¿Qué onda gente Forall? Espero que esté muy bien el día de hoy, aquí Tereke. Regresamos con Resident Evil Revelations 2, episodio 2, capítulo 2, muchos dos es el número de la suerte, LOL. Como verán, bueno, más bien como recordarán, el primer capítulo nos fue bastante... no sé si llamarlo... desafortunado, pero como recordarán quedé muy mal herido, entonces hice en mi asciencia, reseteé el capítulo, lo volví a empezar y bueno, ya tengo un poco más de munición y ya no estoy tan mal, entonces dije, pues más vale prevenir, ¿no? Y pues nada, señores, a ver qué nos depara, digo, al fin de cuentas, el juego sí se está poniendo cada vez mejor. Oh, sí, cierto, ya no me acordaba, Pedro, se lo violaron, ¿no? Prácticamente fue eso, se lo violaron y pues nada, señores, así pasa cuando sucede, lamentablemente. Ah, que ya está como... Ah, estúpida, le estás hablando mal a tu jefe. No, bueno. Y pues nada, señores, como repito, a ver qué nos depara, digo, ya... Ya estamos poco a poco regresando a actividad cotidiana en el canal. Digo, sí... Llevamos poco a poco, ¿no? No vamos a... Oh, está estúpida. Vamos, no vamos a... A poner los melancólicos, pero digo, bueno, ahí vamos poco a poco. Retomando y... Y tengo miedo, señores, no sé qué nos va a pasar. Digo, dejamos al... Ok, ¿qué es eso? Nuestro amiguito Pedro valló. Eh... El otro amiguito con el helicóptero lo abandonamos. Vamos a ver qué hay por aquí. Zafiro. No, trenos. Ay, 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 ¿qué es eso? Ay, 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 son puercos o qué? ¿Qué carajos era eso? ¿Puercos o qué? ¿Cerdos? No manches, ¿qué onda con eso? Wow. Sabía que los cerdos... Ay, un día controlaría en el mundo. Claro, si latinaras, Drake, gracias. No manches. A ver, tuve, mi vecino. Ahí viene. Uy, jodela. Cuando gustes, eh. Cuando gustes, cuando gustes. Uy, jodela. ¿Qué carajos fue eso? Están compiando una puerta, pero ¿cuál pavo? A ver si fué en esos mares, ¿qué onda? ¿Qué? Pongo que aquí, acá arriba. A ver, tú. Ay, a ver si ya los maté y no hay nadie ahí. No se engañen. Oh, qué caballeroso. Estoy seguro que va a morir porque se va a quedar solo. Ven. Sí, ya me he imaginado. Ok. Qué triste. Bueno, la vida continúa. Vamos a utilizar el scope. Ok. Completo alcohol. Alcohol. O sea, supongo que te puedo combinarlo. ¿Cuál es el alcohol? Esta, ¿no? ¿Qué puedo combinarlo? Con esta desinfectante para limpiar la mugre, pues, hace un paciente de tu compañero. O sea, trata para limpiar la mugre, pues, hace un paciente. O sea, supongo que hace como un minicura, no lo sé. Ok. Un tipo club o algo así. Un bar. Mmm, interesante. Transmisiones probablemente sea ruso. No. ¡Oh, hijo de la! Ah, calma, que imbécil. Ah, este no se queda ciego. Ja, ja, ja. Ya, ya, ya. ¡Oh, hijo de la! Todo que es el de aquí. Ok, ahí la caja. Ok, la caja. ¿Para qué puedo usarla? Mmm. Oh, ¿qué es eso? ¡Ay, hijos de la! Hay una escopeta, hay una escopeta, hay una escopeta, hay una escopeta ya, pero no puedo agarrarla. Supongo que aparece la caja. Oye, imbécila, ¿qué esperas para iluminarlo? Y me pregunta, no sé qué haces ahí como estúpida. Neta. Una nueva escopeta. Oh, sí. Bueno, supongo que es escopeta, no lo sé. Quiero suponer que sí. Muy bien. ¿Debe que para acá? Sí, para acá. A ver, mensaje, le ganas. Ok, de nuevo afuera, nos callo. ¿Dónde, dónde, 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 dónde? Oh, sí, es cierto. Apaga la luz, estúpido. Ay, Dios. Y son de los... Los que traen machete, los que tiran barrio. Si trae el machete enfrente, es que su barrio... Oh, modo ninja aún. Puto. Vamos. Topacio. Ah, ese amiguito está ahí... Tirado, así que mejor dejémoslo así. Justamente no sé para dónde hay que ir. La verdad no me importa. Solamente... Ay, ¿quién me vio? Ay, estos güeyes que... Ay, ¿qué es ese de aquí, pendejo? Ay, ya me vio el otro imbécil. Oh, un cerdito volador. Ay, hijo de la... Ay, hijo de la... Ah, te digo, si la atinaras... Un cerdo volador. Ay, no, apúntale. Apúntale, estúpida. Por Dios. Ay, hijo de la... Ay, hijo de la... No, la escopeta. Ay, no cae. Ay, hijo de la... Ay, ¿qué le pasó? Se trompezó. ¿Qué? ¿Qué fue eso? Oye, este no cae. Cámara. No, no, que no caías. Pinche Joto. Muy bien, ahora que ya está libre de enemigos, vamos a explorar. Bueno, si es que hay algo que explorar. Aquí hay algo. Vamos a hacer una ametralladora. Todavía se oyen ruidos a lo lejos. No sé si soy yo. Ya está, me está volviendo algo. Ay, otro cerdo, otro cerdo, otro cerdo. Eso, Claire. Uy, no le hace la luz. Este cerdo no le hace nada a la luz. ¿Dónde está? Maldito cerdo volador. Bien, topasito, topasio. Ajá. Creo que hay que quitar esto. ¿Qué? ¿Ya? Ay, no puede, ¿no? Está muy débil. Ah, ya, ya, ya. Son dos, claro. Perdóname. Moira. Pensé que eras una estúpida que no podía. Bueno, de hecho lo eres, ¿no? Pero. Pensé que no tenía esfuerzo. Bueno, de por sí, ¿no? Ay, Dios, tengo miedo. La neta tengo miedo porque no sé qué me va a esperar de aquel lado. Ay, Señor Jesucristo. Ay, ¿qué fue eso? Ah, la niña. Ey, 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 tú. Vanesa. Sí, te. Sí, sí. Vemos en la prisión. Ella tiene un brazo. ¿Tienes que se llama Vanessa, no? Bueno, no me acuerdo, pero el chiste que estaba con... Ok, supongo este oído es para, como para la niña. Ah, cerrado por el otro lado, ya me imaginaba. Ah, mírame, mírame, tú, 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 ven, niña. Hey, Claire, dame permiso. Gracias. No podemos entrar. Ya me imaginaba. O sea, está cerrado del otro lado. ¿Cómo que ahora más voy a entrar? Bueno, supongo que de este lado... De algún modo tenemos que entrar. Eso, eso seguro. Ay, Dios, huellas de sangre en el piso. Eso nunca me lleva a nada bueno. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Uy, uy, uy. Vamos a flotar, vamos a flotar. Uy, 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 uy. Uy, 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 ¿Qué? ¿Usar? ¿No puedo usar o qué? Ajá Y ahora me estoy sangrando Como siempre Jesucristo Redentor Otra, otra ¿O por qué ese sonido? Ay, ahora es este imbécil Tú, ilumínala Ay, Dios santo Ay, soy otra cosa de esas Alcanzo a oír sus ruidos gástricos Ay, lo sabía, lo sabía Ay, hijos de la Ay, mancha Ay, neta que ya me tienen bien paniqueado Lo que se ha de acá de aquí Soy un ruido raro Uy, ¿qué es eso? Uff No manches Uy, jódelo O sea, lamentablemente Ya no sabes que te puedes encontrar A la vuelta de la esquina A ver tú, pendeja A ver acá Ahora otra vez alcohol ¿Tengo botella vacía? Sí, tengo botella vacía Combina con el alcohol Y tenemos una bomba moloto Ah, no, bomba trampa Sí, sí, sí A ver, revisemos No hay nada aquí Ah, mira Excelente Esa caja es para la niña Estoy casi seguro Mision de pistola No lo puedo mover Una maña pequeña Déjame decirte que tampoco Moira está muy Enorme Como para Ah, llegamos al otro extremo Interesante Tela Ok, perfecto Pues ya tenemos que darnos Toda la vuelta Ah Ok Creo que sea más fácil Que una se quedara Mientras la otra Ay, ya me traíme, me traíme Me atoré Me atoré Insisto, de una debería de quedarse Quítate, quítate, quítate Quítate Uy, no manchen Ay El iniciar a morir No me ayuda de nada Porque no se queda parada Y como estúpida Uy Uy, a tiempo Ok, no puedo mover esto No No, moverlo No puedo A ver Ah A ver A ver si calculo bien esto A ver si calculo bien esto Ahí está A ver tú Estúpida A ver a qué hora Haces para ahora Ay, Clara Aquí vienes tú también Ay, Jesucristo No, 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 no Hijo de la Uff No, man Ok, yo no vio hacia abajo No, ¿dónde vas? ¿Quién te dijo que te bajaras? Ah, ya me bajé O sea, sí Valorando Pero, ay, ¿quién le dijo que se bajara? Ay, 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 vi a alguien correr, vi a alguien correr Ah, eres tú, pendeja Me espantaste Ay, estúpida Vi a alguien correr y pensé que era un malo Bueno, un zombie, lo que sea Aquí ya no hay nada No manches Vamos afuera Afuera De mejor me callo porque van a dar copiar Ok, la niña La niña, ya la vi, ya la vi, ya la vi Ya se fue para allá Niña ratera Ratera Bueno, no sé por qué, ¿verdad? Probablemente sí, digo, está huyendo Oh, un cristal mágico Una cara del dragón Símbolo de la torre Uy, uy Dale, 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 dale Uy, ay, justamente cuando Siempre me voy a quedar de balas Siempre me acabo de balas Siempre en el momento justo De momento ridículo Siempre me quedo sin munición Siempre, siempre A ver, niña Voy por ti My time is now Muy bien Esta Vamos a quitarle Vamos a quitarle estas Y vamos a ponerselas a esta No, a ver Ay, no ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, a ver ¿Cómo hago esto? No No No, ahí está Ok, la, que no Ay, cómo es esto A ver No, a ver Ahí está ya Ok, la Ahí está Ahí está Ay, Dios Listo De igual manera No tengo otras cosas que poner O sea que todo bien Mira, niña Si supiera No estaría jugando O sea, no estaría en este capítulo Estaría ya en otro A ver Qué sorpresa Nos espera Detrás de la puerta Número uno Ok, nada Al parecer Oh Lo mejor Mmm Nada por aquí Oh Caja para esta niña Cerrado Lo del otro lado Qué raro Supongo que esto es para la niña Porque es para ¿Qué es esto? Ahí está A ver aquí, no A ver aquí, no Vemos qué mejoras tiene esta Recarga rápida nivel 1 Ok, igual Vamos a dársela La pistola que tiene Ah, bueno Vamos a dársela la pistola Ok Y cómo vamos a derribarla Si Ya no está Pedro Y afortunadamente Matamos a Pedro Uy Hijos de la Uy Ya sabía que algo así Me iba a esperar Uy Hijos de la A ver No manchen Bájalo Ahí Primer piso Lencería Corsetería Y demás artículos Para damas Bajamos Ah, ahí viene la caja Ahí Ey Ah, bueno Vamos al piso Número 3 Al parecer Cotella vacía Oh, niña Ven acá niña Ey, niña Niña Ey, niña Vanessa ¿Cómo se llamó? Wow Los fines son de la misma Jejeje 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 Déjame adivinar Teddy Ah, bueno Rima, ¿no? So You're pretty good with kids Come on Okay So You manage to stay away from the monsters all by yourself? Ajá You're a brave girl But this will all be a la misma soy el duende de la navidad dile que hay otra zona de guarda digo guarda valla qué carajos tienes que moderar tu lenguaje con las niñas por piedad no hay nada que mejorar más lo que ya que tenemos espero ya se grave hermanos en qué punto ya se ha grabado aquí perfecto aquí ya se grabó y aquí le vamos a dejar bueno gente le vamos a dejar aquí como segundo capítulo del episodio 2 de Resident Evil Revelation 2 ya saben 222 hashtag número de la suerte este pues nada señores espero que les haya gustado esta pone interesante al parecer si tenía razón la niña cuando le dijo a Barry de que conocía a Moira entonces pues vamos a ver qué pasa aquí al parecer en un momento si se encontraron qué pasó con la niña por qué se quedó sola por qué se quedó sola seis meses cómo sobrevivió entonces hay bastantes interrogantes esto se está poniendo muy bueno hay que seguirlo descubriendo y espero que lo hagan conmigo entonces pues nada señores yo me despido denle like a la página de facebook síganme en twitter suscríbanse si es la primera vez que nos visitan claro si les gustó el contenido y denle mucho like mucho amor o sea denle mucho denle mucho amor a este vídeo denle like y pues nada señores nos estaremos viendo en los próximos vídeos del canal cuídense mucho un fuerte abrazo adiós